Y como decíamos, señor Romero, la realidad es que la justicia es como las serpientes, solamente muerde a los que andan descalzos. Hemos generado... La injusticia, la injusticia es, en ese sentido, muerde especialmente a los descalzos. Claro, claro, pero incluso la justicia solamente se aplica para los pobres. Bueno, especialmente la justicia penal, dicen, en el medio. Exacto. A lo que voy es, hemos... Las defensoras que observamos y que hemos documentado a nivel nacional y mesoamericano, que tenemos una red importante, lo que hemos documentado es que el 90% de las agresiones a defensoras y a las víctimas que empiezan a defender sus derechos son agentes del Estado, agentes de gobierno, ya sea del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, ya sea del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal o del Gobierno Municipal. Y de ahí, haz las mezclas que necesites hacer más los poderes fácticos. Porque el crimen organizado está justamente sustentado en la protección de agentes estatales, de gobierno. Miró, no olvides denunciapefulness. Música